Es mi propósito involucrar distintos sectores profesionistas de iniciativa privada en diferentes etapas del proceso, consiguiendo así la inclusión de todos los ciudadanos concentrados en un comité ciudadano de movilidad cuya esencia sea propositiva, cumpliendo así mi deber de representar sus necesidades propuestas ante el cabildo, proyecto del cual mi equipo de trabajo ya se encuentra elaborando la convocatoria correspondiente y próximamente será publicada. Esta sin duda es una comisión difícil, la viabilidad y movilidad de la humana es un problema que nos aqueja a todos y tomar las riendas de esta problemática no es cosa fácil, no es cosa fácil porque no hay ningún sector económico, social o político que no viva las inclemencias del tráfico. Lo que genera el tráfico, primeramente, nos genera enojo, nos genera confusión, nos genera estrés, nos genera estrés y en muchos casos lo hemos visto violencia. Violencia porque las cuestiones del tráfico van más allá de una pérdida de tiempo, llegar tarde o no a un lugar. Son unas cuestiones mucho más profundas. Es una infraestructura que desde los cimientos ha estado mal organizada o dejada, porque no todos han hecho su trabajo mal. Siendo las 11 horas con 33 minutos del día miércoles 3 de noviembre, se declara clausurada la sesión de la instalación de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana. Muchísimas gracias por su atención.